Hola, acabo de viajar a un planeta lejano llamado Tierra, y allí he visto muchas cosas extrañas. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la arquitectura tradicional coreana. Desde los intrincados diseños de las casas coreanas hasta la grandeza de los palacios y templos. Descubriremos el significado espiritual que hay detrás de cada estructura. Está preparado para embarcarse en este viaje conmigo. Vamos allá, al observar las casas tradicionales coreanas, conocidas como Anokei, me doy cuenta del intrincado y detallado diseño que se elaboró cuidadosamente para adaptarse a la naturaleza circundante. Los tejados curvos y las estructuras de madera se funden a la perfección con las montañas y los árboles. El significado espiritual de la armonía con la naturaleza es evidente en cada rincón de estas casas. El uso del hondol, un sistema de calefacción que aprovecha el calor de la tierra, es otro ejemplo del profundo respeto por la naturaleza. Los palacios coreanos, como el de Jiengw, son grandes estructuras construidas durante la dinastía Joseon. Su disposición y diseño simbolizan la armonía entre el cielo y la tierra. La sala del trono está en el centro del palacio, lo que indica la posición del rey como mediador entre los dos reinos. Las intrincadas pinturas y tallas de las paredes y techos representan diversos animales, plantas y criaturas míticas que encajan con el enfoque armonioso del diseño. Los templos coreanos, como el de Bulbuxa, muestran las creencias y prácticas espirituales del budismo coreano. Los edificios están diseñados para fomentar la meditación y la reflexión, con espacios abiertos y luz natural. La ubicación de los edificios sigue los principios de la geomancia, teniendo en cuenta las montañas y las fuentes de agua circundantes. Las tallas de madera y las pinturas de techos y paredes representan las enseñanzas pacíficas y compasivas de duda. Los principales elementos de la arquitectura tradicional coreana, como los aleros, las mensulas y las columnas, están diseñados para resistir el duro clima coreano, incluidos los tifones y las fuertes nevadas. El uso de materiales naturales como la madera, la piedra y la arcilla refleja la profunda conexión con la naturaleza y el entorno. Los intrincados y decorativos diseños de cada elemento no solo añaden belleza, sino que también cumplen funciones como proporcionar sombra y ventilación. En cuanto a los palacios, me impresiona su grandeza y opulencia. Desde las intrincadas tallas y decoraciones hasta los amplios patios y jardines, cada elemento del palacio está diseñado para impresionar y asombrar. Pero más allá de la belleza superficial, el diseño tiene un significado espiritual más profundo. Los palacios solían construirse alineados con las montañas y ríos circundantes, para aprovechar la energía del mundo natural y crear una sensación de armonía y equilibrio. En cuanto a los templos, me impresiona la sensación de paz y tranquilidad que se respira. Desde los extensos patios hasta las intrincadas estatuas y decoraciones, cada elemento del templo está diseñado para crear una sensación de armonía y equilibrio. Pero lo que me parece más fascinante es el uso del simbolismo en el diseño, por ejemplo, la ubicación de la entrada y la orientación del templo suelen estar determinadas por las montañas y ríos circundantes, para crear una sensación de alineación con el mundo natural. Cuando reflexiono sobre el diseño y el significado espiritual de la arquitectura tradicional coreana, me sorprende la profunda conexión con la naturaleza que impregna todos los aspectos del diseño. Desde el uso de materiales naturales hasta la alineación con las montañas y ríos circundantes, cada elemento de la arquitectura está diseñado para crear una sensación de armonía y equilibrio con el mundo natural. Pero más allá de la belleza superficial, hay un significado espiritual más profundo en el diseño, que refleja la profunda reverencia y respeto que la cultura coreana tiene por el mundo natural. Al explorar el interior del palacio, me impresionaron las intrincadas tallas y decoraciones. Cada elemento del diseño tiene un significado espiritual. Los dragones que adornan las paredes representan el poder y la buena fortuna, mientras que las grullas simbolizan la longevidad y la pureza. El salón del trono es especialmente impresionante, con sus decoraciones doradas y techos altos que crean una sensación de grandeza. La casa tradicional coreana, o Anokei, es también una maravilla de diseño y espiritualidad. La estructura de madera se construye alrededor de un patio central, que representa el equilibrio entre la naturaleza y el hogar. La distribución de la casa también está cuidadosamente diseñada, con habitaciones específicas asignadas a fines concretos. Por ejemplo, el saranke, o cuarto de los hombres, es una habitación separada de la sala de estar principal para proporcionar intimidad. Los templos de Corea también se diseñan con gran cuidado y simbolismo. La entrada al templo suele estar orientada al este, para dar la bienvenida al sol naciente y simbolizar los nuevos comienzos. El uso de materiales naturales, como la madera y la piedra, también es importante, ya que representan la armonía entre el hombre y la naturaleza. Las intrincadas tallas y pinturas del interior del templo recuerdan el significado espiritual de cada elemento. Dentro del templo, me llama la atención el uso de elementos naturales en el diseño. Las ventanas y puertas enmarcan las vistas del mundo exterior, llevando la naturaleza al interior. Los suelos y las vidas de madera crujen bajo mis pies, recordándome el paso del tiempo. Siento una sensación de paz y conexión con el mundo que me rodea, conexión que se ve reforzada por el énfasis que el budismo coreano pone en la meditación. Y la atención plena, mientras exploro el palacio, me impresiona la grandeza de su arquitectura. Cada edificio es una obra de arte, con tallas intrincadas y colores vibrantes. Pero a medida que voy aprendiendo más sobre la historia de los palacios coreanos, comprendo que su diseño es algo más que belleza estética. Los palacios se diseñaban para reflejar el poder y la autoridad del rey, y su distribución se planificaba cuidadosamente para facilitar los procedimientos y ceremonias de la corte. En contraste con la grandeza de los palacios, las casas tradicionales coreanas son sencillas y discretas. Pero a medida que conozco su diseño, me doy cuenta de que son tan bellas e intencionadas, como los palacios. Cada casa está diseñada para integrarse en su entorno natural, con especial atención al uso de materiales naturales y una distribución, que permite la máxima ventilación y luz natural. El resultado es una sensación de armonía entre la casa y el mundo natural. Al reflexionar sobre mi viaje a través de la arquitectura coreana, me sorprende el significado espiritual inherente a cada diseño, ya sea la meditación en los templos o la armonía. Con la naturaleza en las casas, cada estructura es un reflejo de los valores y creencias del pueblo coreano. Como observador extranjero, siento un renovado aprecio por el poder de la arquitectura, para reflejar y reforzar las creencias espirituales. Espero que haya disfrutado tanto como yo aprendiendo sobre la arquitectura tradicional coreana. Desde los intrincados detalles hasta el significado espiritual, hay mucho que descubrir en la cultura coreana. Si mi historia te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para que pueda volver a visitar un planeta llamado Tierra. Hasta la vista. ¡Gracias!